Tal como el joven rico de la época de Jesús, a veces tenemos la tentación de darnos por vencidas o de dar marcha atrás porque quizá pensemos que no podemos lograrlo solas. Y tenemos razón. No podemos hacer las cosas difíciles que se nos pide que hagamos sin ayuda. La ayuda proviene de la expiación de Jesucristo, de la guía del Espíritu Santo y de las manos de otras personas.